Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo los mejores decks para poder iniciar en sus nuevas cuentas Varios de ustedes me pidieron este video junto con una guía para iniciar Desgraciadamente no tengo tanta experiencia a la hora de iniciar cuentas Porque la única vez que lo hice fue para la cuenta china Pero no se preocupen, muy pronto voy a empezar una nueva cuenta para aprender bien Saber qué hacer, cagarla y saber qué no hacer Para los interesados, esperen ese video, ya saben, piquen el botón de la campanita después de la suscripción Para que les llegue la notificación Vale, ahora sí, el tema del video, vamos a ver los mejores decks para poder iniciar Cada uno de estos decks tiene su razón de ser Eso quiere decir que cada uno entra en una categoría Y ustedes van a decidir qué categoría se les acomoda más a ustedes Vale, entonces, empecemos por la categoría de decks que puedes armar desde el día 1 De decks que puedes construir apenas estás abriendo tu cuenta Este me lo sugirió un amigo que siempre se está abriendo nuevas cuentas por cada campaña Eso quiere decir, él es súper experto en esto Dice que siempre se hace Red Ice, ¿por qué? Por la consistencia Eso quiere decir, tiene muy buena probabilidad de empezar con un muy buen monstruo en turno 1 Y además de eso, es barato Este es el deck de Red Ice El cual utilizas una copia, una sola copia de las estructuras La estructura te va a traer la fusión de ojos rojos Que te va a permitir desde turno, bueno, desde que lo uses Tener ya el dragón de cortes Y cuando atacas, ya es un monstruo que no pueden seleccionar Porque niega los efectos Siempre que no tenga una carta equipada ya Y bueno, va a tener 3000 También me dijo que pueden usar muchas habilidades Como usa guerreros, pueden usar campos de guerreros con Joey Como tiene dragones, pueden usar montaña desde un principio con Kaiba Y a este güey va hasta 3200 y así puedes farmear un poco Y bueno, ¿qué es lo que le da la consistencia? Que desde un principio el mismo juego te da varios tickets, SRs y URs Y en los SRs viene la perspicacia Esto básicamente cuatriplica tu cantidad de fusión de ojos rojos Lo que te permite, sí o sí, empezar con una fusión de ojos rojos en turno 1 Y dices, ah, pero luego estas cosas quedan muertas No, todavía puedes sacar la carta de trampa, el regreso de ojos rojos O también la otra trampa que viene con tickets SRs Para poder revivir cualquier Red Ice Tienen esas dos opciones Recuerda que esta nada más puede revivir monstruos normales Entonces casi siempre vas a estar reviviendo al Red Ice O al Archidemonio, que es un monstruo normal Hasta que lo vuelvas a invocar Vale, igual otras opciones como tickets tienes al Caballero de la Valkiria Estoy poniendo cartas Staples, las cartas más baratas Controladores de enemigos Y estas son representaciones de tus tickets de ensueño Simplemente No es que sea necesario, puedes cambiarlo por lo que tú tengas Todo lo demás es prácticamente de la estructura Excepto esta carta que es del Cambia Cartas Muy buen monstruo, porque te permite cambiar a otros monstruos a posición de defensa En caso de que no puedas sobrepasar a alguien, lo cambias a modo de defensa Y como lo tiraste con la misma carta de la fusión Perfecto Igual este wey siempre lo puedes tirar con la fusión Y si tienes una en la mano, siempre te puedes hacer de cualquier monstruo Vale, entonces, este es el primer deck Como dije, entra en la categoría de día 1 Y que es barato y consistente Nos vamos a el siguiente deck Déjeme de una vez de abrir todos los decks Para así pasarnos rápidamente El siguiente deck es También Uno con estructuras Pero este ya se convierte en Pay to Win Desde el día 1 También puedes crearte este deck Y este deck La diferencia es que ya es competitivo Tres piedras Cuando ya compras las tres estructuras Junto con las tres consonancias Ya se hace más estable Obviamente Vas a ir necesitando poco a poco Irte por los sabios Vas a ir construyendo poco a poco este deck Recuerden, también pueden agarrar sus tickets de ensueño Para conseguir esta carta Pero como dijimos Es día 1 Lo más probable es que vas a poner mejor el protector Que si viene dentro de la misma estructura Y eso va a ser provisional Mientras consigues lo demás Estos son tickets del PvP Igual los vas a ir consiguiendo poquito a poquito Puedes meter lo que tú quieras Y obviamente al principio Solamente vas a tener al dragón plateado Que te viene en la misma estructura O también el castigigante Igual pueden meter la melodía Que te da Kaiba Por subir de nivel Obviamente ya tendríamos que quitar El dragón plateado Pero ya con eso tienes Una jugabilidad Dentro de tu deck principal Que es sacar El dragón De ojos alternativos Junto con un blue eyes normal Para poder Hacer que caiga el alternativo Vale Entonces si Este es el ejemplo del deck Ya cuando ya tengas todo Ya cuando le inviertas Un poquito de gemas Para sacar Por lo menos una copia De la espiritual Y sacar El máximo número de copias De el sabio También Entonces otro deck Día 1 Que conforme pase el tiempo Se va a hacer competitivo Pero obviamente esto es Pagando dinero Vale Entonces Esos fueron los decks De día 1 Otro deck Que podríamos considerar De día 1 Pero obviamente Conforme vaya pasando el tiempo Lo vas a ir mejorando Es el deck De El mejor deck Para gastarte tus gemas De hecho Y es El deck De las arpías Este deck Lo puedes sacar Con una sola caja Pero como dije Lo vas a ir sacando Poco a poco Porque tienes que Gastarte tus gemas Entonces Día 1 Vas a tener alrededor De 4.000 5.000 gemas Las puedes gastar Todas En el mejor deck Actualmente En esta ocasión Mayo junio Del 2021 Es el caso De arpías Una sola caja Vas a estar sacando La canalizadora Y también la perfumista Y vas a ir mejorando El deck Poco a poco De hecho Tengo una versión De este deck Aún más barato Si quieren verla Se los dejaré En la descripción Igual Hay muchos decks Free to play En el canal Por si quieren checar Más decks así Pero este Es el mejor deck Actualmente Porque luego Lo vas a convertir En un deck Competitivo Entonces Es la mejor inversión De tus gemas Y ese es el ejemplo Del deck Con puramente La mismita caja Absolutamente Todos salen En la misma caja Lo único Es la barrera Que sale De tickets Del pvp Habilidad puede ser Igual la que sea Yo casi siempre Uso a Mai Pero la mayoría Usa vinculaciones Aquí Vale Y para los que me digan Oye pero yo no quiero usar Mis gemas Me las quiero guardar Para después Bueno también tenemos Otra opción para eso Pero es aún Más tardado Es la opción De Arogrus Sin ni una gema Todo sale Del cambia cartas Absolutamente Todo lo obtienes Del cambia cartas Y ese simplemente Lo rellenas Con pura staple Aquí ya estoy metiendo Otros ejemplos De staples Que son Torbellino Y maldición anubis Ambos son Por su vida de nivel Uno es de Mai Y otro es de Odion Y bueno Porque dije Que es un poco lento Porque todas estas cartas Necesitas Del cambia cartas Y bueno Principalmente Llegar hasta La fase Número 17 Para poder desbloquear Las UR Eso es un pequeño problema Y la otra Es que Todas necesitan Las joyitas Las joyitas Es un poco difícil De adquirir Se fijan Vamos al cambio de cartas Y absolutamente Todas las cartas Te van a estar pidiendo Joyas SR Bueno Depende de la rareza De la carta Pues Te van a pedir la joya Y también Dependiendo del atributo Te piden un poco De joyas del atributo Estas las consiguen Conforme van subiendo De fases Y todo eso Entonces Si es un poco más tardado No es un deck De día 1 Entonces para los que quieran Ya empezar con algo Obviamente este No va a ser El deck Que van a querer construir Pero bueno Es otra opción de deck Que pueden tener Ahí Por si se aburren De alguno de sus decks Que ya tienen Ojo No caigan En el engaño De gastar Gemas Para conseguir Las demás cartas De arubrus Que vienen en cajas Como por ejemplo Esta carta Esta carta Esta otra carta Jamás hagan eso Porque siempre Van a tener Una mucho mejor opción En donde gastar Sus gemas De hecho ahorita Lo estamos viendo Los dos anteriores decks Mucho mejores Competitivos Las gemas que podrían gastar En estas cartas Para complementar Un deck Que no es tan competitivo Las invierten En algo mejor Vale Y hablando De mejores inversiones Nos vamos A otro deck Que también te puedes construir A la hora De estar Aprovechando La promoción De 50% De descuento Y es el deck De las amazonas Esto es porque Únicamente Las cartas que vienen En caja Es esta carta Esta viene En la segunda Caja Que más recomiendo Valiant Souls Y la carta nada más Es R Entonces Vas a ir Obteniendo tus cartas Staples Que la principal Es la canada De apalozoico Igual está el techo De agujas Hay buenas cartas En dicha caja Entonces en lo que Estás buscando Esas cartas Vas a ir obteniendo Las cartas De las amazonas Aquí creo que la carta Que más les va a costar Trabajo Creo que va a ser La princesa amazonas Pero también Viene en los tickets Desgraciadamente No sé por qué No lo menciono aquí Sino que nada más dice Este evento Y duelos igualados Obviamente duelos igualados Va a ser muy tardado Pero ya he visto Varios tickets Y varios tienen Esta carta No necesariamente Tienen que ser tickets Del duelos igualados Así que Si se pueden construir El deck Rápidamente La carta Que también les va a costar Trabajo Va a ser Subir de nivel A Mai Creo que esta es una De las últimas Que tiene por subida De nivel Muy buen deck Igual tengo un videito Con esto Por si quieren ver Algunos duelos Yo siempre uso Guardia bendita Para poderme Estrellar Contra mis oponentes No recibir No recibir ningún daño Yo Y aparte Poderles quitar Los monstruos Con la embestida Amazonas Pero igual aquí Pueden cambiarlo No sé por Vinculaciones O igual si están usando Así muchas trampas Como yo Infierno de trampas Para poder recuperar Un poco de trampas Pero la verdad es que No es tan necesario Entonces Esta entra en la categoría De inversión de gemas Para buscar staples Y en el camino Armarte otro deck Y esos son los mejores Cinco decks Nada más voy a agregar Uno extra Porque siento que Si o si debe de estar Y es el deck de Es un deck De farmeo De hecho Es el deck De los claudianos Estos Salen precisamente En la caja Que más recomiendo También En el 50% de descuento Que es Gaia Genesis La razón por la que Recomiendo este deck Obviamente no es Para competir Esto es para farmeos Que es lo que obtienes Con farmeos Vas a obtener Más gemas Eso quiere decir A la larga Te da Más gemas Más cartas Y por ende Más decks ¿Y por qué este deck? Porque este deck Es muy bueno Tiene un gran porcentaje De probabilidad De empezar bien Y también Muchos duelistas No pueden contra él O sea Muchos duelistas legendarios Entonces Al igual que el de Yubel Este es De los mejores En la caja Se consiguen Estos tres claudianos Además Además de Algunas cartas Staples Como Ciclón de la galaxia Cuerza de espejo Gante Zangan para otro deck De farmeo Bla 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 Y todo lo demás Es de tickets Farmeos Farmeos O incluso Algunos regalos De aniversario Cosas así Digo Bueno El dragón al lado De Rack Te dan la versión normal Nada más por jugar El juego Entonces sí Este deck Extra Es un deck Que se van a conseguir Mientras buscan Otras cartas Mientras invierten Sus gemas Para sacar buenas cartas Y el deck Les va a dar Más gemitas Yo sé que estamos En unos momentos De puramente PVP Se viene en campeonato Mundial Se viene mucho tiempo En donde no vamos A usar farmeos Pero créanme A la larga Siempre es bueno Tener un deck así Aprovechen La promoción Del 50% De descuento Igual En la descripción Les dejo El video Donde les doy Mis recomendaciones De eso Vale Y con eso Terminamos Los mejores decks Si fijan Les di Cinco decks Diferentes Para armarse Todos Teniendo Su razón De ser Ustedes Pueden elegir Que es lo que más Les gusta Si les gusta Consistencia Barato De día 1 Si les gusta El deck Competitivo Que pueden empezar A armar Desde día 1 Si les gusta Un deck Competitivo Con puramente Gemas Si les gusta Algo sin Gemas O Si se van a ir Por buscar Staples Aprovechar El 50% De descuento Y en el camino Armarse Otro deck Cada uno De estos Muy buenos Y además Les añadí El deck De farmeo Vale Espero Les haya servido Este video Si fue así No olviden dejarle Su buen like Y también Compartan el videito Con sus amigos Para que sepan Cómo invertir Bien Sus ganancias Cómo invertir Bien Sus gemitas También Y crearse Buenos decks Desde que inician Sus nuevas cuentas Vale Ahora si me despido Nos vemos Nos vemos En la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal!